Inclusives y a Includes. A ver, como muy bien ha dicho Sofía, a nosotros nos toca dinamizar el foro del proceso de acogida de familias y profesionales. Y a ver, las compañeras han dado claves muy importantes en su ponencia y una frase muy sencilla y que me ha gustado mucho es ya estamos haciendo un cambio. Y es lo que hoy Includes e Inclusives van a demostrar, que ya estamos haciendo un cambio, que no hay ni mejor ni peor manera de hacerlo porque cada entidad tiene que hacer lo suyo y cada entidad sabe cómo debe comenzar el cambio para que empecemos a trabajar dentro del modelo. Antes de nada, los voy a presentar. Empiezo por Includes, están en el mentralejo, y primero voy a presentar a la familia, porque para mí en este foro son las más importantes, seguramente que estáis de acuerdo conmigo. Están Fran Pérez y Marta González, son papás de Clara, y acuden a Atención Temprana desde junio del 2019, o sea que están recién llegados y han entrado justo a trabajar dentro del modelo y con la nueva acogida que está llevando a cabo Includes. Fran y Marta, mil gracias por ser tan valientes y poneros ahí delante de esta pantalla, ¿vale? Mil gracias. Les acompaña Teresa Barahona, que es la coordinadora de Atención Temprana y Habilitación Funcional y Fisioterapeuta. Y luego también está Isabel, que es fisioterapeuta. Ahora paso a Includes, que es en Villanueva de la Serena, y lo mismo, empiezo por la familia, está José María Fernández, que es papá de Ricardo, bebé de nueve meses, con dificultades a nivel visual, y lleva tres meses en Atención Temprana. Ambas entidades nos han querido traer familias que recién están con nosotros porque, bueno, porque están en el nuevo proceso de acogida. Y con ellos está Guadalupe, fisioterapeuta y coordenadora de Atención Temprana, y está Fucena, ¿vale? Trabajadora social de Atención Temprana. Mil gracias a todas y a todos por este ratito. Lo vamos a hacer muy dinámico porque queremos, sobre todo, darle mucha voz a las familias. Entonces voy a lanzar la primera, si me lo permitís, mamás y papás, la primera pregunta la voy a lanzar a los profesionales, pero os voy a dar un poder que nadie os ha dado. Podéis cortar a los profesionales cuando queráis. ¿Vale? O sea, hoy el mando es vuestro. A ver, vosotros los profesionales, ¿a quién o quiénes creéis que más le debe servir la acogida? ¿O es algo mutuo? Me da igual quién empiece. Venga, includes, que los tengo aquí en pantalla. Bueno, pues nosotros pensamos que la comida debe ser un proceso que debe servir a ambos, tanto a los profesionales como a las familias. Es algo, es un feedback, un feedback entre los dos. Se comparte información relevante que es muy importante, tanto para que ellos conozcan un poquito de dónde están, situarlos, explicarles que puede ser una atención temprana, porque hay familias que vienen, bueno, un poco desentados, tranquilizarlos, también un poquito, ese nivel de ansiedad con el que llega, con un susto en el cuerpo, ¿no? Pues, contando un poquito eso, el entrenamiento y sobre todo el modelo, el modelo de familia con el que trabajamos, el que nos fijamos en el universo, y que, bueno, que está funcionando bastante bien y que la familia y nosotros estamos bastante contentos con él. Y, bueno, también a ellos, a nosotros, pues, también nos sirve para situarnos con el caso, conocer sus fortalezas, sus intereses, qué esperan un poquito de nosotros, ¿no? Que es lo que tienen en mente y, bueno, nos ayuda también, ya que conocemos todos esos aspectos que son tan primordiales para los casos sucesivos que luego damos. La EBR, que la hacemos en el domicilio, ya llevamos ahí con un poquito más de confianza, ¿no? Cuando entramos en su casa, ya todo fluye de otra manera. Ya los conocemos, hemos tenido ese primer encuentro, ya ellos están más receptivos y nos cuentan más cositas que si en esta acogida nos hubiera dado, pues, no están tan dispuestos a... Teresa, perdona que te interrumpa, o sea, para que quede claro a toda la gente. La primera acogida la hacéis dentro de la entidad y la segunda acogida la hacéis en el domicilio. La entrevista en su tina la hacemos en el domicilio. Y ahora yo le lanzo al papá y a la mamá. ¿Qué tal esa entrevista en el domicilio? O sea, ¿cómo os sentisteis a nivel emocional, sobre todo, que eso nos importa mucho a los profesionales, porque hablamos mucho de otros aspectos y nos olvidamos del nivel emocional? ¿Cómo os sentisteis de que unos profesionales que acabáis de conocer acudan a vuestro domicilio a hacer una entrevista en rutina, a que habléis sobre vuestra vida? Bueno, pues, en nuestro caso, vuestra experiencia fue algo positivo porque ya veníamos de conocer a los profesionales en la entidad. Entonces, nos dieron muchas facilidades a la hora de realizar esa entrevista en el domicilio porque no solo estuvimos nosotros, sino que estuvieron los acuerdos de plano también. Y la verdad que ese primer paso que se da en la entidad hace que, como bien ha dicho Teresa antes, en el domicilio todo sea, pues, mucho más sencillo. La confianza que se adquiere en primer día, yo creo que hace que luego en el domicilio, pues, al final le estás abriendo las puertas de tu casa y las puertas de tu vida. Ahí da la clave lo que ha dicho nuestra compañera Faina antes, ya marca la distinción del rol y eso se marca en el domicilio. Qué bonito, ¿no? O sea, las cosas que pueden salir en una entrevista en un domicilio. Y ahora vamos a pasar, vamos a darle voz a inclusive, a ver qué nos cuentan sobre la pregunta que hemos lanzado. Guadalupe y Azucena. Uy, y José María, ¿qué nos contáis? Bueno, pues, en cuanto a quién va dirigida, como su propio nombre indica, pues, bueno, podemos pensar que siempre es hacia la familia, ¿no? Y es así, o sea, ellos son, yo creo, la pieza clave de la acogida. Pero inevitablemente, pues, como han comentado otras compañeras de Include, pues, la beneficio es mutuo. O sea, nosotros, de ese primer momento, de ese primer proceso de acogida, nos llevamos la base de todo lo que va a ser el proceso. Entonces, es un momento súper importante para la familia, pero para los profesionales de forma transversal igual de importante, yo creo. Eso es. ¿Y el papá se anima a contarnos algo? Sí. Cuéntanos. Creo que nosotros también nos hemos beneficiado mucho de esa primera entrevista, porque hasta entonces hablabas del problema que tampoco teníamos muy claro cuando el niño era pequeño, que teníamos enterrado. Tienes esa incertidumbre y tus familiares y tus cercanos igual no tienen el conocimiento suficiente para poder contarles y que te transmitan algo de apoyo o algo de... Entonces, para nosotros fue muy bueno porque nos pudimos expresar claramente con profesionales que entendían nuestra situación y que supieron transmitirnos desde el primer momento una tranquilidad que te cuesta al principio... te cuesta asumir, asimilar, ¿no? Pero es verdad que ya por dentro te vas tranquilizando porque hay alguien que sabe, tienen mucha experiencia y tienen una calidad humana tremenda, lo notan y te dan... te dan mucho apoyo. Y a ver, contarnos, ¿vosotros también tenéis la primera acogida en entidad y segunda en domicilio? ¿Cómo lo hacéis? Contarnos para que la gente se sitúe. Nosotros no hablamos de primera acogida ni segunda acogida. La acogida es un proceso que dura en el tiempo, en un tiempo que tenemos marcado, aunque somos muy flexibles en ese sentido, estamos trabajando con personas, por lo cual, a veces se puede alargar un poquito y a veces termina antes. El proceso de acogida tiene varias actividades, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La primera actividad que se hace es la entrevista inicial. Esa entrevista que se refiere José Mare, los papás de Includes también, donde hay una entrevista que te da la información suficiente y eso se recoge y demás, pero sobre todo en esa primera actividad y en esa primera entrevista lo que se intenta como profesional es acoger con calidez y con calidad también a la familia, ¿no? Posteriormente, en el proceso de acogida están las valoraciones que se hacen al niño, donde se van regulando y registrando y demás y al mismo tiempo se van dando pautas y es cuando pasa un tiempo determinado cuando se establece la entrevista basada también en el domicilio. La entrevista basada en el domicilio, la entrevista, perdón, en rutina, en el domicilio es fundamental por muchísimas cuestiones. A nivel profesional, pues porque tú empiezas a conocer de primera mano cómo tienen establecida la rutina en la familia, conoces el entorno y el entorno para el desarrollo posterior del niño. Y luego además hay algo que antes lo estábamos comentando que también es importantísimo para nosotros que es establecer los vínculos, los lazos estrechos, esos cimientos, ¿no?, con la familia. Cuando una familia te abre el corazón estás en la entrevista inicial, pero cuando te abren las puertas de su casa es que ya es algo como esto, se nota que esas relaciones es muy estrechas. También antes, hablándolo con José Mari, decía, no sabía que esto era como, lo teníais tan mimado, ¿no? Y es que es verdad que estratégicamente se establece quién va a entrar en esa entrevista inicial para acoger a la familia, para que no, para que se sientan cómodos, se sientan bien y se sientan con la libertad de hablar de lo que comentaba José Mari, de la dificultad de su hijo, de dónde estamos, qué podemos hacer, ¿vale?, de ofrecerle que eres triste y todo eso. Entonces, es verdad que ese primer día la sala está más silenciosa, la sala donde va a pasar su hijo también está ordenada de manera especial, mimada, todo el equipo lo sabe que va a venir a una nueva familia y todo el equipo y todo el equipo pues lo acoge de la manera que sabemos hacerlo que entendemos que lo estamos haciendo. Hoy, no sé, me estoy emocionando. Se me pone la piel de gallina. El trabajar con tantísimo cariño ha derribado un muro enorme cuando las familias antes iban a las acogidas, se veía al profesional como eso, como el profesional, igual que ves al médico, ¿no? Usted y yo, como que te debo un respeto. Y el trabajar con el respeto, el cariño, con este mismo que ahora estamos haciendo, la familia ya nos ven como ya nos han quitado la palabra experto y ya sí que somos los facilitadores, ¿verdad? El papá se ríe, me hace y quiero que me digas qué se te está pasando por esa cabeza. Se pasa por la cabeza muchas cosas y la primera cuando te dice como comentas ahora pues lo que se te estaba pasando por la cabeza es que el simple hecho de la forma en la que se da ese primer encuentro que en el domicilio es más fácil porque al final es tu casa pero la forma en la que se da ese primer encuentro ya hace que no veas a la persona como un profesional. Eso es. Es que es lo más bonito. Un miembro más de la familia. Eso es. Se empieza a convertir en un miembro más de la familia. Están saliendo píldoras aquí súper importantes y súper bonitas. Y ahora os tengo a vosotros enfrente y luego pasamos a José María. Vosotros cuando os mandan tenéis que ir a Includes. ¿Qué esperabais vosotros de la acogida que os iban a hacer? ¿Os dieron alguna información previa? ¿Cómo ibais? Si os apetece contárnoslo. Lo cuento. Con nosotros en nuestro caso se puso el contacto con Rafa que es el trabajador social de la entidad o uno de los trabajadores sociales y en esa llamada de teléfono lo que nos explicó es que a Clara le habían concedido a Vistú muy temprana y que teníamos que venir a una acogida que como ha dicho la señora creo que no es solo esa primera entrevista sino un proceso largo y nos pidió que trajésemos ya una serie de documentación y nos explicó básicamente en qué iba a consistir esa primera entrevista. ¿Cómo lo sentimos? Creo que me han preguntado de cómo lo sentimos. Sí. La verdad es que os he lanzado tres preguntas ahí os he preguntado ¿qué esperabais de esa acogida? Si os dieron información previa y ¿cómo os sentisteis? Información previa fue información básica luego la información más detallada ya te darán en esa primera en esa primera en el mismo. Esperar pues o sea necesito yo en mi caso necesitaba saber saber cómo iba a ser todo en un tratamiento que iba a decir mi hija con quién iba a estar con quién iba a estar es lo que esperaba de esa primera entrevista y quedó resuelto pues en los primeros 10-15 minutos quedó resuelto luego ya entramos en la parte más sentimental más sentimental de la entrevista y en que ellos nos conociesen a nosotros que bonito y vosotros a ellas también ¿no? o sea algo mutuo solamente hay que ver a esa mamá me tienes emocionada para no, no pares no pares o sea nos emocionamos juntas ¿vale? no pares o sea esto es lo más bonito que podía dar este foro es lo más bonito porque estáis demostrando la acogida tan buena que estamos consiguiendo dar dentro de nuestras entidades o sea algo bien estamos haciendo en esta bonita transformación ¿vale? le vamos a dar a paso a ¿queréis decir algo a las profesionales sobre las preguntas que le hemos lanzado al mamá y al papá? bueno para nosotros también es importante que ellos se sientan así porque al final es el objetivo el salto que hemos dado y que estamos dando porque estamos dentro de él de esa transformación de cómo era antes de ese proceso asistencial que teníamos antes de yo soy un profesional pero es una familia nosotros decimos que hacemos y eso ha cambiado totalmente o sea lo primero que en ese en ese primer encuentro de esa acogida el que ya les escuchen a ellos les expliquen el modelo de trabajo en el que nos encontramos que ellos sientan que se van a tener en cuenta sus necesidades sus preocupaciones sus objetivos con respecto a su hijo entonces ya hace que ellos salgan de ahí mucho más tranquilos con menos incertidumbre ya les anticipas el proceso y todo va a fluir después con mucha más facilidad nosotros trabajamos como nosotros también ya somos ya iniciamos ese equipo de colaboración entre las dos partes ya te lo han contestado ellos exactamente así se han sentido si era si era vuestro objetivo marcaros ya la V de objetivo conseguido objetivo conseguido pasamos a a inclusive hola hola buenas ese equipazo ahí ahora pues José María te quiero dar otra vez la palabra y con las mismas preguntas un poco que que nos que le hemos hecho a los compañeros que que esperabas tú de la acogida si te dieron información antes y sobre todo cómo te sentiste tú y toda tu familia sí pues coincido con el padre de Almendralejo porque lo primero que traes es mucha incertidumbre y quieres saber quieres tener respuestas y quieres y para nosotros pues fue una sorpresa la acogida también fue el primer contacto fue a través de un conocido a la terapeuta y ya ella nos programó una una reunión donde donde nos conocimos conocieron al niño y nosotros pudimos expresarnos por una vez libremente y decir abiertamente a profesionales pues cuáles eran nuestras dudas nuestros y que eso es bueno porque entre familiares y tal pues no puede no tienes a nadie a quien preguntarle eso lo que he comentado antes entonces es verdad que nos orientaron muy bien con mucho cariño las pautas que nos dieron y no solo en aquel primer encuentro sino que después nos han estado llamando cada 10 días o cada 15 días y entonces eso te da te reconforta y te sabes que están ahí y hasta que la documentación llegue y llegue la plaza que después te da pues no estás solo entonces por si hay alguna recaída o el niño sabes que tienes a alguien te están viendo y hay un seguimiento que nosotros pues lo hemos valorado muchísimo porque no muchísimo muchísimo te sientes con un respaldo no sé no no está perfecta la palabra sabes que tienes ahí un un respaldo y bueno pues hasta que llega la documentación y empiezan a trabajar ya con el niño pues te van dando unas pautas puede unas orientaciones para que tú en casa sigas sigas haciéndole una terapia al niño y cómo poder ayudarle porque nosotros estamos en casa con nuestro niño y hasta que llega la documentación la burocracia pues no sabes que cómo puedes ayudarle pero bueno pues ellos nos orientan y nada nosotros mucha mucha tranquilidad es lo que siempre nos han transmitido esperanza eso es y para nosotros fue muy importante esa primera porque aunque después pasaron tres meses pero esos tres meses ya nos sentíamos arropados después preguntabas también por la visita casa a la familia entonces claro aquello por dos por una parte te dicen dentro de tu vivienda y te dan las pautas de lo que cómo tú puedes ayudar a tu niño y después recuerdo que al principio era como una sorpresa o sea te sorprende porque tú has ido a un estamento a pedir cierta una ayuda pero que salgan de allí y lleguen y entren dentro de tu casa y te propongan que van a venir a tu casa a visitarte es como algo más y dice bueno esta gente que van en serio que de verdad nos van a ayudar entonces te sientes todavía mucho más acogido y eso eso que estás contando hace que vosotros veáis a los profesionales sin ese muro de usted y yo claro totalmente por eso lo he querido decir porque es un sentimiento real es decir viene tú vas a un estamento a pedir ayuda pero del estamento salen y vienen a tu casa a tu propia casa todavía incluso sin tener una plaza o sea el apoyo es total total y sin pedir nada ¿no? entonces ves que van en serio que tienes un apoyo serio ahí con el problema que tú tienes y eso es que lo que lo que hay que quedar súper claro es que los verdaderos expertos y expertas de vuestros hijos y vuestras hijas sois las familias antes nos ponían que éramos los profesionales y no realmente nosotros solo somos unos facilitadores y facilitadoras del proceso pero los realmente expertos y expertas sois vosotros y eso es lo que tenemos que ir quedando claro y bueno afortunadamente verdad lo estamos quedando Lupe y Azucena ¿queréis aportar algo en esto? Yo bueno yo comentaba también que seguro que se lo ha pasado a José María y también ahora comentarlo es verdad que en su proceso de acogida también hubo algo importante que fue un familiar a la familia que fue algo también yo creo que bastante riqueza de lo que vosotros por favor contar esa experiencia que va a gustar mucho yo personalmente la conozco la conozco y a mí me encanta y si la contáis creo que va a ayudar mucho a otras entidades y justo es una de las preguntas del foro que si habéis contado con otras familias para la acogida eso es ya por favor contar esa experiencia además es una experiencia muy bonita si muy bonita que no se olvidará nunca tuvimos la buena suerte de que nos nos pusieron en contacto con una familia que ya había pasado iba mucho más adelantado en el tiempo que nosotros entonces ir a su casa a su propia casa visitarlo ver a su niño Martín que es un encanto y ver jugando con nuestra niña mayor verle en su hábitat en su casa la tranquilidad de esos padres que habían llegado a un punto porque hay hasta que tú asimilas un poco el problema que tienes un niño que necesita una atención especial y lo asumes y tal pues entonces ves a unos padres que ya han pasado por ese proceso que han cogido las riendas del carro y que todo funciona que el niño va evolucionando es como es como una mirada al futuro y entonces es muy buena esa acogida para nosotros fue fue muy buena es que es súper importante ¿no? el compartir con otras familias ese ese apoyo mutuo queréis vosotras aportar algo a esa experiencia de familiar a familiar bueno solo añadir que que ese encuentro en ese primer encuentro de familiar a familiar no se ha quedado sola ahí en ese primer encuentro sino que bueno que las familias han seguido estando en contacto a través de mi WhatsApp de llamada por teléfono han coincidido en el centro las dos familias han podido compartir y se han seguido preocupándose la una por la otra y además arropándose y estando conectada y eso pues perdurará en el tiempo según si ellos quieren o sea lo van a ir lo van a ir marcando ellos mismos y para nosotros es verdad que la acogida de Ricardo de José María y Ana que su mujer pues ha tenido un poquito de todo ¿no? ha tenido un proceso de captación que es lo que se refería a José María cuando aún se le estaba en la documentación darle una respuesta a la familia no tan regular pero efectivamente una respuesta posteriormente el proceso de acogida de la manera más formal y al mismo tiempo poderse beneficiar del programa familiar y familiar la verdad que se dieron ahí las circunstancias más concretas y más óptimas para que se tuviera se tuviera llevar a cabo hay otra pregunta en el foro respecto a esto que nos dicen que ¿en qué momento fue esa visita con la otra con la otra familia? pues recordándolo que ni siquiera lo que éramos muy conscientes porque es verdad que que todo se hace de manera muy traversal ¿vale? a ver cuento un poquito la familia que acoge a José María y la Ana es una familia nuestra que al mismo tiempo o sea con un diagnóstico digamos dentro de una misma línea ¿vale? no similar pero decir dentro de una misma línea pero además los papás o sea concretamente la mamá es compañera nuestra responsable de apoyo a la familia dentro de nuestra asociación con unos conocimientos del diagnóstico de su hijo importante pero luego bueno pues con un temple importante también entonces incluso antes de llegar a la documentación pudimos hacer ese encuentro rápidamente de volvamos el teléfono Isma tenemos una familia que creo que la podrías ayudar ella muy predispuesta se pusieron en contacto Ana e Isma cómo iba a ser ese encuentro entre ellos acuerdan que sería en la casa de Isma e incluso antes de la documentación digamos más formal se dio el familiar a familiar no pensamos en ese momento que tenía que estar aquí o que podría estar en otra asociación para nosotros era lo más importante dar una respuesta y que entre ellas que son realmente las expertas se podían acoger y hablar y compartir y entenderse os recomendamos os recomendamos esa alternativa el familiar al familiar porque es verdad que ayuda mucho el mirar a los ojos con alguien y hablar con alguien que sabes que te entiende y que está pasando por lo mismo y que tuvo los mismos miedos y que tiene los mismos miedos que tú es importante ¿verdad José María? Y perdona una cocina a mí solo un poquito o sea te dejo te dejo y más incluso después de ese primer encuentro a mí me ha confesado si es que yo creo que a mí me ha servido más que a ellos eso es es que es mucho la ayuda es mucho la ayuda mutua es cierto es como decía antes la compañera de Include es un feedback entre familias pasa exactamente igual no sé si Include tiene alguna alguna experiencia igual de familiar a familiar y quieren contarla bueno directamente en la primera en ese primer encuentro no se ha realizado de esa manera pero sí que tenemos también el servicio de apoyo a familiar a familiar tenemos el servicio de apoyo a familia y bueno poquito a poco se va exponiendo un poco todos esos servicios con los que contamos y que están para ellos por y para ellos para nosotros también es importante el hecho de haber incluido en la cocina el profesional de referencia que hace unos meses no estaba creo que es el cambio más importante que hemos hecho con respecto a la comida en los últimos meses porque claro si después viene esa entrevista en el entorno que mejor que ya se conozca ese profesional de referencia que va a ser el colaborador el facilitador con la familia que no llegues a casa de esa familia y vale eres el que va a coger a mi hijo pero no te conozco de nada entonces el que ya estemos presentes como por ejemplo en mi caso en esa recogida ya nos facilita esa primera conexión o sea vosotros en la primera acogida asistís el personal de referencia ¿quiénes más? ¿quiénes más asistís a esa primera acogida? pues mira antes estaban siempre normalmente el coordinador la coordinadora en este caso la psicóloga porque claro la psicóloga también interviene en el proceso de evaluación seguimiento del niño el trabajador social y ahora es cuando hemos añadido el profesional de referencia cuando estamos en continuo cambio pues vamos viendo ahora lo mismo decimos quizás somos muchos pero el profesional de referencia tenemos claro que tiene que estar luego ya iremos viendo si tenemos que volver a cambiar algo porque para eso es conmigo transformación pero sí tenemos claro que se van mucho mejor hechos conociendo ya esa persona que los va a guiar y que va a ser parte de su vida que van a ir como además nosotros también debería puntualizar que esto va muy enfacolado más allá de la atención temprana porque claro años adelante que pasa el niño sigue siendo niño los padres siguen teniendo las mismas necesidades necesidades no las van apareciendo cuando el niño va creciendo entonces el modelo de familia no solo lo estamos llevando a lado de 10 a 6 años sino que en la situación funcional mayores de 6 años también lo hacemos a ver es que un momentito vamos a puntualizar es que en otras comunidades no existe el programa de habilitación funcional lo voy a puntualizar que es vale para ubicar al resto de compañeras y compañeros en Extremadura tenemos la gran suerte que si tienes más de un 33% de discapacidad al cumplir los 6 años pasas al programa de habilitación funcional vale que también bueno es el servicio el CADES de valoración el que te dice bueno pues te damos fisioterapia logopedia terapia ocupacional psicología entonces bueno en Extremadura también tenemos esa parte de 6 a 65 años habilitación funcional era para puntualizarlo porque claro el resto de comunidades pueden no conocerlo vale sigue pero consideramos que es positivo y sobre todo que cuando pasan esos 6 años nosotros que tenemos la oportunidad de seguir porque existe ese servicio aquí de seguir con ese modelo de familia de seguir atendiendo las necesidades de la familia nosotros también hicimos un cambio en esa entrevista en rutina porque primero hacíamos antes la evaluación del niño y después la entrevista basada en rutina pero también dijimos cuál es la base las necesidades de ellos las preocupaciones de ellos entonces antes de la evaluación qué mejor que se entrevista para que ellos expresen esas necesidades de su rutina y ya vean que lo primero que vamos a tener en cuenta es eso luego también van a estar dentro de la evaluación por supuesto con la psicóloga y profesional de referencia que evalúa pero lo importante y lo primero que ponemos por delante son las necesidades de ellos de la familia eso es me ha encantado eso cómo has terminado lo importante de las necesidades de ellos y de ellas y la transformación es eso es un constante cambio hasta que veamos cómo cuál es lo mejor para nuestra entidad y qué es lo mejor para nuestras familias ¿no? por ahora no está funcionando así en un momento determinado vemos que la familia está incómoda que hay demasiado profesional en la sala que estamos como ha dicho mi compañera estamos en plena transformación entonces es el punto de ir dándonos cuenta de bueno los fallos que tenemos y también las cosas positivas eso es buscando lo que es lo mejor para todos Frank y Marta cuando visteis tanta gente en la sala ¿qué tal? bien la verdad que bien a ver antes yo decía que al final el personal de Alecto Temprana se acaba convirtiendo en tu familia y en nuestro caso que nuestro profesional de referencia no son ni Teresa ni Isabel Esmeralda que es lo copeta en Alecto Temprana al final nosotros somos padres primeritos y se convierte también en una tía para nuestra ira a consultarle cosas que a lo mejor no tienes confianza para consultarse a las otras personas y yo creo que que esa confianza se consigue conociéndola en primer día nosotros la conocimos en primer día la forma en la que se hace esa primera entrevista está tan estructurada que cada profesional toca su parcela y sabe muy bien que tiene que tratar y yo personalmente no me sentí ni acobiado ni con tanta gente pues entonces perfecto si vosotros os sentisteis bien es perfecto hacerlo eso de la manera más fluida de la manera que los sitios se sientan más cómodos posibles y que se vaya con la sensación de que están en el lugar adecuado y en el momento adecuado o sea desde ahora en adelante es desde donde tenemos que partir entonces estamos en eso que el punto de vista que se lleve es que desde ahora en adelante la calidad de vida familiar y el desarrollo de su hijo va a ir al círculo muy bien muy bien muchas gracias nos han lanzado una pregunta en el foro para Inclusive a ver nos preguntan además preguntan compañeros de aquí de Extremadura a los compañeros de Inclusive nos dicen podéis concretarnos cómo realizáis el proceso de captación que habéis comentado bueno a ver el proceso de captación es algo que tenemos recogido dentro de nuestro proceso de acogida y ese sí que es un primer contacto a nuestro centro siempre nos llega bueno pues somos de sitios más o menos conocidos pequeños entonces pues es verdad que la familia viene al centro incluso antes de que esa documentación nos llegue para nosotros es importante tener una respuesta nosotros no podemos decirle a la familia en ese primer momento bueno pues sí tenéis que esperar tres meses a que nos llegue la documentación y en ese momento empezamos a dar esa respuesta pues éticamente y profesionalmente no podemos hacerlo una familia con todo lo que traen con toda esa información con una mala noticia que no deja de ser una mala noticia lo que le han dado no podemos quedarnos ahí entonces lo que hacemos es dar esa primera respuesta evidentemente esa primera respuesta que más quisiéramos nosotros que poderla que poderla dar de lleno ¿no? o sea empezar a trabajar con ellos y con su hijo desde el primer momento de forma mucho más continua evidentemente lo podemos hacerlo pero sí podemos dar esa primera respuesta sí podemos hablar con la familia que nos cuenten cuáles son las necesidades de su hijo ver un día a su hijo darles algunas pautas hacer ese trabajo previo de decir en qué línea pueden moverse vernos cada dos semanas cada tres semanas que nos vuelvan a comentar sus dudas oye pues mira estamos haciendo esto nos está viniendo bien esto esto estamos notando que no no sé tener ese primer contacto con la familia que luego igual la autorización del tratamiento nos llega en un mes perfecto pero hay veces que eso se retarda incluso hay veces que luego esa familia se va a otra asociación pero no consideramos que sea un trabajo en vano ni mucho menos creemos que la propia familia lleva ya mucho hecho entonces es algo que hacemos totalmente porque no sale hacerlo así es una respuesta que tenemos que dar creo es en una palabra humanizar e empatizar ¿no? o sea son las dos palabras que me salen humanizar empatizar y yo es que me vuelve a salir otra vez o sea no experto sí 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 o sea son las palabras que me salen confesamos que teníamos ahí preguntas ahí y tal pero es verdad que hemos ido contestando muchas pero ahora que os tengo aquí a Guadalupe y a Azucena ¿cómo creéis? ya hemos ido contestando mucho pero ya para terminar que nos quedan muy poquitos minutitos y vamos a dejar para que la gente vaya preguntando aprovechar que tenéis aquí a dos familias maravillosas y súper potentes y con ganas de mostrar aprovechar y hacer preguntas vamos a terminar nosotros para que podáis preguntar ¿cómo creéis? ¿cómo influye la acogida estas primeras bueno lo ha dicho ella antes no lo consideramos acogida vale pero yo lo voy a lanzar así en el resto del proceso porque luego el proceso a veces es más corto a veces es más largo pero ¿cómo o sea cómo influye esta primera bueno primera segunda o como lo queramos llamar acogida al resto del proceso pues es que es fundamental ahora de todas maneras yo José María le iba a contar una pues venga le íbamos a dar a él un símil que creo que va a gustar a todo el mundo por la procesión que hablábamos de los cimientos de los cimientos de una relación fijaros nosotros por ejemplo para la el primer la entrevista inicial que nosotros llamamos la más formal digamos la más la que está regulada solo entra la familia puede venir quien quiera y entra Lupe como coordinadora del centro y el personal de referencia en la mayoría de los casos ¿vale? ¿qué pasa con el perfil del trabajo social? porque supongo que habrá muchos compañeros que lo estén viendo que el trabajador social se quede un poco ahí al igual que la psicóloga para nosotros la psicóloga es una terapeuta más o un personal de atención directa más con atención o sea tiene atención directa igual que una fisioterapeuta o una logogera ¿qué hacemos? cuando con la familia buscamos otros encuentros son mucho más informales nosotros tenemos que abrir un expediente como todos sabéis donde donde se recopila una serie de documentación y demás desde DNI libro de familia bueno no me voy a poner ahora a enumerar buscamos esos esos encuentros más neutros para para tener ese acercamiento a la familia donde entramos dentro de la sesión conocemos acompañamos en algunos casos a la entrevista basada por ejemplo en el domicilio y intentamos pues también formar parte de ese personal de referencia aunque por supuesto y evidentemente son en la terapeuta la que lleva un poco en la columna vertebral del tratamiento pero es verdad que me encantaría que José Mari nos contara lo que a nosotros nos ha contado porque es que ha sido chulísimo preparando la refugía vale además me iba a decir eso que nos quedan poquitos minutitos y yo lo he dicho antes que para mí aquí hoy lo importante son las familias y así que cuéntanos cuéntanos eso tienes la palabra absoluta lo que hemos estado antes hablando se me ha ocurrido porque yo por mi profesión soy bombero entonces una de las cosas que tenemos que hacer es hacer el rescate en accidentes de tráfico pertenecía al equipo de carcelación de Don Benito que participamos a nivel mundial estudiamos en mundial en Londres bueno ahí entonces cuando se hace un rescate hay unos protocolos de actuación pero siempre lo primordial es el ocupante del vehículo el ocupante del vehículo que en ese momento cuando tienes un accidente te sientes si nos ponemos en la piel de ese accidentado pues está vulnerable está atrapado desorientado imaginaros esa situación con dolor y necesitas ayuda necesitas que alguien te haga algo entonces desde el hospital de paraclégicos de Toledo orientaban a que los primeros momentos de la escarcelación del rescate del accidentado era invitarle era vital o era muy importante darle un apoyo emocional al ocupante entonces yo era el sanitario dentro del equipo de bomberos y era el que me encargaba de darle ese apoyo que él no sintiera nunca que estaba solo o desprotegido siempre que había alguien a su lado yo le valoraba la valoración de las constantes vitales como estaba por meter prisa al equipo o no y apoyarle ponerle el collar y darle pero nunca un bombero nunca podía dejar al ocupante solo desde el hospital que os comento de Toledo pues decían que si se había hecho una buena atención primaria en ese momento la recuperación posterior a sus lesiones era mucho mejor era más rápida y mucho mejor entonces cuando lo estábamos comentando me surgía esa situación ese símil y creo que con nosotros está funcionando porque desde el primer día que nos acogieron también nos acogieron Lupe y otra terapeuta y estábamos bueno nosotros por esa carga que teníamos que traíamos de hospital de hospitalización incertidumbre no sabíamos exactamente que teníamos pues nos gustó mucho estábamos en una sala solo ellas dos y fue como muy familiar que necesitábamos en ese momento algo así y después ese apoyo primero y se ha ido viendo luego lo fuimos viendo un siguiente que seguía ahí entonces para nosotros la base de los cimientos que pusimos de la conexión con plena inclusión pues son buenísimos a día de hoy pues estamos súper contentos muy animados y cuando me dijeron que si quería o que si podía hacer esto digo no me puedo negar eso es súper agradecido lo que me pidáis sí José María nos acabas de dar un regalo impresionante o sea al final hoy lloro de verdad gracias por esa energía y esa luz no no gracias por esa energía y esa luz que nos acabas de dar ahora mismo no sé cuánta gente estamos conectadas os lo digo luego como os prometí os lo digo al final pero creo estoy convencida que tienes a toda la gente emocionada y diciendo jolín algo estamos haciendo bien gracias por ese regalo tan grande que nos acabas de hacer a toda España ¿vale? muchas gracias los papás de Almendralejo ¿tienen algo que contar? ¿algo que decirnos? seguro que sí bueno contar muchas cosas yo estaba cuando escuchaba a José María me acordé antes de que él terminase su intervención fíjate si la comida es importante y si influye en el resto del proceso que hoy estamos aquí sentados si no pues es tan importante no lo estaríamos seguramente lo tenemos aquí entonces eso es lo primero yo a mí que decir después de eso como hemos dicho que una vez que estás y que que pasa el tiempo nosotros llevamos este junio con desde que iniciamos el contacto que dar cuenta del trabajo o el gran trabajo que se hace desde los servicios y eso creo que es algo que que a día de hoy es poco conocido o sea desde desde que es llega la derivación llega la derivación a tu casa y se ponen en contacto contigo o desde que vas al CABE y te hacen una valoración y te deciden aconsejar pues mira por prevención la gente no sabe muy bien el trabajo que lleva la gente lleva a niños y a bebés y con muchísimas dificultades otros con menos cuando sales de esa comida él pasa ese proceso cuando te das cuenta realmente del gran trabajo que hacen los profesionales que están en los hospitales del cariño que ponen ¿verdad? del cariño que ponen bueno yo creo que Sofía está súper de acuerdo conmigo lo que voy a decir nos quedan tres minutitos solo es una pena porque para mí está siendo un foro precioso maravilloso y es una pena que os tengamos que despedir pero quiero lanzar a la gente que está conectada ¿tenéis alguna pregunta para estas maravillosas familias o profesionales para que podamos ir cerrando muy a nuestro pesar el foro? si tenéis alguna pregunta la lanzáis por el chat o activáis el micro bueno nos llega una cosita que nos dice nos encanta la metáfora y nos ayuda mucho a entender este momento enhorabuena os están dando la enhorabuena por este gran por este gran foro familias ¿alguna pregunta? por ahí escucho algún micro bueno parece ser que ya no hay preguntas pero os digo claro que es porque los quedáis sin palabras porque a mí a mí me tenéis sin palabras y más que preguntas os están llegando eso gracias muy bien por estas buenas experiencias más preguntas más que preguntas están llegando gracias y bueno os lo transmito desde desde todo emocionadas todas nos tenéis a todos emocionados y emocionadas y es una pena que tengamos que acabar con este foro y os mando os mandamos un abrazo un abrazo enorme ¿vale? mil gracias por compartir tanto y por hacernos ver que estos cambios que esta transformación que estamos haciendo es la correcta que necesitábamos un cambio y con luces tan grandes lo estamos consiguiendo Sofía es difícil terminar pero yo estoy súper emocionada hoy la verdad que sí que además justo hemos querido en este foro de participación de de Fran de Marta de José María en no dedicar media hora como están siendo las entrevistas sino bueno dedicar toda una hora porque entendíamos que esas historias de vida de transformación los expertos por experiencia que son las familias pues tenemos que darles a la vida así que no gracias gracias por facilitar este foro a Fran Marta y José María como expertos por experiencia de Clara y de Ricardo y luego Teresa Isabel Guadalupe y Azucena por estar facilitando estos proyectos de vida y este momento tan importante en atención temprana gracias a ellos que son los que realmente han hecho bonito este foro gracias gracias Gracias.